Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días. Continuamos con nuestras clases de Ciencias Naturales. Hoy ya es viernes, estamos finalizando nuestras semanas de labor. Espero y espero que sigas muy animadito para terminar nuestra semana de trabajo. Esta semana en Ciencias Naturales, ¿recuerdas qué estábamos viendo? ¿Sobre qué hemos hablado? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me lo dice? Hemos hablado sobre los huesitos de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Hemos visto tipos de huesos. ¿Para qué nos sirven nuestros huesos? Entonces, ¿qué pasaría con nuestro cuerpo si no tuviésemos huesitos? ¿Qué pasaría? A ver, ustedes me lo dijeron mucho y ya me lo dijeron. No podríamos mover nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y nuestro cuerpo como que estaría así como muy aguadito, así como este muñequito. Miren, este muñequito es bonito, como es un muñequito, no tiene huesos, él está muy aguadito. Así estaría nuestro cuerpito, ¿no es cierto? Pero gracias a esos huesitos que tenemos, nos permiten mover nuestros manitos, nuestros deditos, nuestros brazos, los enviamos hacia adelante, hacia arriba, los doblamos, ¿sí? Para hacer ejercicios y por eso que podemos mover nuestro cuerpito, nuestros huesos, podemos hacer ejercicios con el profesor de cultura física, ¿no es cierto? Gracias que tenemos esos huesitos que nos ayudan a mover cada parte de nuestro cuerpo. Pero como no podemos mover nuestro cuerpo, vamos a moverlo con una cancioncita. ¿Qué te parece? Yo te comparto esta cancioncita y movemos juntos nuestro cuerpito. Ya, el cuento de tres, yo te la comparto. Una, dos y tres, y a mover el cuerpito. ¡Bruje, muévete, plop, 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 plop Como esqueletos, los pelos, los dedos, se alcanzarán, y salga el hielo, se alcanzarán, y el hielo son los puestos más fuertes. Mueve los puestos de los piernas, las torillas y las rodillas, que sean tus bochitas, el baile del esqueleto. Mueve los puestos de los monstruos, la colita y la cadera, así con la cadera, a la izquierda y a la derecha. Mueve como esqueletos fluyendo, bailemos como los esqueletos. Mueve como esqueletos fluyendo, bailemos como los esqueletos. Truje, muévete, flot, 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 bailemos como los esqueletos. ¡Listo! El baile del esqueleto, ¿no es cierto? Nuestro puestito se mueve porque tenemos los huesitos. ¿Sí? ¡Listo! Vamos a seguir compartiendo y aprendiendo sobre los huesitos. Hoy en nuestra clase de ciencias vamos a hablar sobre las articulaciones. Mira aquí esta imagen. ¿Qué observas? Un señor que salta mucho. Él puede saltar esa barrera que le han puesto, ¿no es cierto? ¿Por qué será que podemos saltar esa barrera? ¿Ah? ¿Saben por qué es posible que el señor es deportista o ustedes mismos puedan hacer este tipo de ejercicio? Este tipo de movimiento. Podemos hacer este tipo de movimiento, doblar nuestras piernas, doblar nuestros brazos. Mira como el señor lo mueve hacia atrás, el otro lo mueve hacia adelante. Lo podemos hacer debido a que los huesos tienen articulaciones. Tenemos articulaciones en las partes de nuestros huesitos. Mira nuestras manos. Venean las manos. Las manos, esto de aquí que le denominamos muñeca, la podemos mover, la unión del brazo con la mano, en la mitad, en esta parte de aquí, en la unión, esto que une el brazo con la muñeca, ¿sí? Se llama articulación. Y debido a esa articulación es que podemos menear, ¿sí? Nuestros huesos. En este caso, nuestra mano, ¿no es cierto? Mira el deportista, él puede menearse para todos lados. Vamos a conocer un poquito más sobre estas articulaciones. Conoce, las uniones entre los huesos se llaman articulaciones y permiten el movimiento de algunas partes del cuerpo. Observe estas imágenes, mira. Aquí en estas imágenes puedes observar unos puntitos rojos. Yo te he señalado con rojo estas partes. Y estas partes, ¿por qué te las he señalado? Porque son las partes donde tú las puedes mover. Mira, puedes mover el codo, ¿sí? La mano, como ya te mostré, ¿sí? La parte aquí del cuello, mira, te puedes moverlo. Las piernas, las rodillas. Mueve las rodillas. Mueve las rodillas. La parte de abajo, la pantorrilla. Mira en todas las partes de tu cuerpo donde hay uniones. Donde hay uniones, que se las denomina articulaciones, son las que podemos mover. Mira, acá yo te muestro este esqueleto. Y mira que también te he marcado con rojo, con bolitas rojas, para que tú veas dónde están las articulaciones. Son todas esas partes que permiten que nuestros huesitos se muevan. Vamos a conocer un poquito más. Vamos a ampliar nuestro conocimiento. Amplio. Las articulaciones son el punto de contacto entre dos o más huesos. Mira, lo que te decía. Entre la muñeca y el brazo. Entonces aquí, esta parte se llama articulación. Porque permite que los dos huesitos, sí, se muevan. Mira, aquí en esta articulación permite que la mano se mueva. Ahí es la unión, esta articulación es la unión de los dos huesos del brazo con la mano. ¿Sí? A ver, los seres humanos movemos el tronco. Esta parte de aquí. El tronco. ¿Puedo conocer el tronco? La cabeza. Los bracitos. Mira, hacia adelante, hacia atrás, para un costado, hacia abajo. Lo movemos por donde queremos, ¿no es cierto? Los brazos, las piernas, los deditos de las manos, de los pies también. ¿Sí? Las articulaciones permiten doblar y rotar algunas partes del cuerpo. Como son nuestros hombros. Mira, los rotamos para atrás, los rotamos hacia adelante, ¿no es cierto? Otro ejemplo que tú podemos rotar de la parte del cuerpo, ¿sí? Son los codos, esta parte que yo ya te mostraba, el codos, o podemos mover, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos una articulación en esta parte que une los dos huesitos, ¿no es cierto? La articulación permite doblar todo el brazo, doblar las piernas. Sí, es porque tenemos articulaciones. Tipos de articulaciones. Yo te voy a mostrar tres tipos de articulaciones que tiene nuestro esqueleto óseo, nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Nuestros huesos. Articulaciones fijas. Mira, tenemos articulaciones fijas, articulaciones móvil y articulación semimóvil. Entre la articulación fija tenemos los huesos del cráneo. Dentro de esta cabecita que vemos aquí, adentro está nuestro cráneo, de esta parte. Fíjate que aquí ya tiene articulaciones, pero vamos a ir avanzando un poquito más. Articulaciones fijas, móviles y semimóviles. Existen articulaciones fijas, por ejemplo, en la cabeza. Yo te muestro aquí un cráneo. Mira, este cráneo que es la parte interna de nuestra cabeza, ¿sí? Si ves que tiene unas como hendiduras, unas partiduras. Si ves que te las he puesto aquí. Estas son las articulaciones del cráneo, porque no es una sola bola redonda adentro. Es decir, como que nosotros creemos que es una bola así redonda, como una pelota. No. Tiene unas articulaciones que va uniendo el cráneo. Pero le decimos que es fija, porque el cráneo no lo podemos mover un pedazo para acá, un pedazo para acá. Nada. Eso no lo podemos mover. A veces se queda ahí estático. No se puede mover. Está fijo. ¿No es cierto? Por eso es una articulación. Fija, dentro hay unas articulaciones, pero son fijas. No lo podemos mover, ¿no es cierto? Seguimos con las articulaciones móviles. Móviles, las articulaciones móviles que están en el cuello, los hombros, los codos. Aquí en la parte del cuello que te decía, los hombros que nos podíamos mover, los codos, aquí en las muñecas, esta parte que yo te enseñaba, las muñecas, los dedos, la cadera. Cuando decimos, cuando hablamos, mueve la cadera, mueve la cadera, y si ves que nos podemos mover, nos permite bailar, mover esa cadera. A ver, mueve tú la cadera, a ver, mueve la cadera, mueve la cadera. Ah, porque tenemos articulaciones en la cadera, en las rodillas, ¿no es cierto? Los tobillos también hay articulaciones. Aquí yo te muestro una imagen, mira, la articulación es la unión de los dos huesitos. Ahora vamos a ver las articulaciones semimóviles. La articulación semimóvil la encontramos en la columna vertebral, esa que va desde aquí del cuello hasta el cocci, ¿no es cierto? Mira, aquí te muestro una imagen, dice semimóvil, porque podemos mover, pero no en su totalidad, una parte. Esta movilidad, esta semimovilidad que nos da en la columna, podemos inclinarnos hacia adelante, ve, inclinate hacia adelante, inclinate hacia adelante, y también te puedes inclinar hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces, estas son las articulaciones semimóviles. ¡Listo! Entonces, ya hemos conocido sobre las articulaciones y los tipos de articulaciones. Vamos a conocer un poquito más, vamos a reforzar un poquito este conocimiento. ¿Qué son las articulaciones? Una articulación en la conjunción entre dos huesos, o sea, la unión entre dos huesos, ¿no es cierto? Formada por una serie de estructuras mediante las cuales se unen los huesos entre sí. Esa es la articulación. Esa estructura que hace que los huesos se unan entre sí. Miren el brazo, se ha unido el brazo con el antebrazo, ¿no es cierto? Debido a las articulaciones. ¡Listo! Vamos, vamos a practicar un poquito. Entonces, observa, dice, observa que tan flexible eres. Por ejemplo, con cuidado toca la punta de tus pies, escucha, con las manos sin doblar las rodillas. No vas a doblar las rodillas. Toca como cuando hacíamos en esos ejercicios en Cultura Física. Te doblas hacia adelante y toca los pies, pero no vas a tocar las rodillas. Entonces, dice, ¿cuáles articulaciones participan en este movimiento? ¿Qué articulaciones participan en este movimiento cuando tú vas, te doblas y vas a tocarte las puntas de los pies sin doblar las rodillas? Entonces, ahí vamos a contestar. Mira tú, hace el ejercicio y me lo indicas. Entonces, yo te lo escribo. Pero vamos a ver porque hay otra pregunta. ¿Cómo científico intento dar una explicación? ¿Cómo científico tenemos que dar? Nosotros somos científicos. ¿Te acuerdas que estuvimos en la Semana de la Salud? Y yo te mostré todos los científicos que nos hemos encargado de hacer estudios. Entonces, nosotros, como ya hicimos el estudio aquí como científicos, vamos a dar una opinión. Yo te ayudo, ¿ya? Yo te ayudo, pero tú me ayudas también. Tú me indicas, haz el ejercicio. A ver, hazlo ahora. Te doy un tiempito para que lo hagas y me indiques. A ver, vamos. A ver, vamos. Listo. Ya te di un tiempito, entonces me explicas ahora. ¿Cuáles articulaciones participan en este movimiento? Te agachaste, te tocaste los pies con las manos y no doblaste las rodillas. ¿Qué articulaciones participaron? Las articulaciones... ¿Cuáles fueron? Díctame, yo te copio. Las articulaciones... De las manos... Articulación de las manos. ¿Cuál más participaron? A ver, articulaciones de las manos. Yo te estoy escribiendo. Solamente yo te escribo. Díctame. La cintura, ¿no es cierto? La cintura. ¿Y cuál más? Y las rodillas, ¿por qué participaron las tres? Las manos, cintura y las rodillas. Esas participaron, ¿te acuerdas? ¿No es cierto? Si estás en el ejercicio, tú me estás dictando. Muy bien. Entonces, en el ejercicio participan las articulaciones de las manos, las cinturas, la cintura y las rodillas. ¿No es cierto? Listo. Vamos con la siguiente. Así mismo tú me vas a ayudar a contestarla. ¿Cómo científico intento dar una explicación? Intenta dar una explicación. ¿Sí? Yo intento dar una explicación. Te doy un tiempito y tú me dices. Las articulaciones, a ver, yo te copio. Las articulaciones de la cintura me permiten, ¿ah? Me permite, ¿qué? Inclinarme. Porque nos inclinamos, acuérdate que dice, ¿sí? Con cuidado, este, toca la punta de tus pies, las manos, sin doblar las rodillas. Entonces, tú tienes que inclinar tu cintura, ¿no es cierto? Entonces, las articulaciones de la cintura me permiten inclinar. ¿No es cierto? Tú me dictaste, tú me ayudaste a trabajar. Inclinarme. ¿Listo? ¿Ah? Y hemos hecho un ejercicio de práctica con lo que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos definido lo que es las articulaciones. Ya sabemos dónde quedan las articulaciones de nuestro cuerpo. Vamos a ver unos ejercicios. ¿Movimiento de las articulaciones? Mira estos ejercicios. Ellas inclinan, ¿no es cierto? Doblan su cintura. Pueden inclinar su cintura porque tienen la articulación semi-móvil en la columna. Mira, ellas como pueden, así tú también tenías que hacer casi tu ejercicio. Pero la diferencia es que tus manos no iban al piso, sino que tus manos iban, ¿a dónde? A la punta de tus pies, ¿no es cierto? Tus manos las tocaban sin doblar las rodillas. Así es el ejercicio. Mira, aquí tenemos otra imagen. La señora, ella también puede doblarse todita. Mira, una señora, acá tenemos, mira cómo se pueden hacer diferentes ejercicios debido a que nuestras articulaciones se mueven, ¿no es cierto? Listo, mira. Vamos a conocer un poquito más. ¿Sabes que nuestros huesitos se pueden enfermar? ¿Sí? Influye mucho nuestra alimentación. Nuestra alimentación recuerda que debe ser sana para que nuestros huesitos no se enfermen. Mira que no solamente todos nuestros órganos, la parte interna se nos enferma. Si nosotros no nos cuidamos, no nos cuidamos, todas las partes de nuestro cuerpo se pueden enfermar. Mira aquí. Vamos a seguir conociendo. El reumatismo. Mira el reumatismo. El reumatismo es una serie de síntomas de algunas enfermedades que afectan a las articulaciones. Mira, el reumatismo afecta a las articulaciones, lo que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Los huesos y músculos y que se traducen en diferentes trastornos caracterizados por dolor, rigidez e hipersensibilidad. La osteoporosis, ¿sí? Ese es el reumatismo, que es una enfermedad descausada a los huesitos de nuestro cuerpo. La osteoporosis. Vamos a ver qué es la osteoporosis. Mira aquí. Esta parte de aquí que tú ves, ¿sí? Son partes internas de nuestro huesito. Cuando a nuestros huesitos le da esta enfermedad llamada osteoporosis, nuestros huesitos internamente sufren un desgaste. Se van desgastando y quedan, mira, como una piedra filtrada. Mira, filtrada con muchos poros, con muchos huequitos. Y mira, y eso se ve que ya hay un desgaste de nuestros huesitos. Y por eso debemos cuidar mucho nuestros huesos para no sufrir de estos problemas como es la osteoporosis. Mira, vamos a ver qué dice. Debilitamiento de la estructura ósea porque se hace cada vez más frágil y ligera debido a esto. Este desgaste. Los huesos afectados se vuelven más porosos. Mira, como está aquí, porosos. Y se fracturan con más facilidad que el hueso normal. Entonces, una vez que el huesito se vuelve poroso, mira estos poros, estos son poros como huequitos. Entonces, una vez que nuestros huesitos se vuelven así, se vuelven frágiles y se pueden romper. Pueden causar una fractura con más facilidad. Porque la clase pasada también vimos que si no cuidábamos nuestros huesitos, a pesar de que tienen consistencia dura, si les damos un golpe muy fuerte, ¿no es cierto?, ellos se van a romper. Y si tienen este problema, esta enfermedad, con mayor razón los huesitos se van a romper. Entonces, hay que cuidar mucho nuestra alimentación para que nuestros huesitos no sufran estos problemas, ¿sí? ¡Listo! Entonces, hemos visto en nuestras clases del día de hoy, ¿de qué se trataba? De las articulaciones, ¿no es cierto? Vamos a terminar nuestra clase con nuestro valor de la semana, que es el autoconocimiento. ¿Qué es el autocontrol? El autocontrol es la disciplina de la voluntad. ¿Qué es mejor? ¿Dejarse llevar por los impulsos o controlarse? ¿Qué será mejor? A ver, dejarse llevar por los impulsos o controlarse. Tenemos que aprender a controlarnos. Preferible nos controlamos y si nos controlamos, nos damos un tiempo para pensar, ¿no es cierto?, ¿sí? Para analizar y después actuar. Entonces, eso es autocontrolarse. Vamos a ver, ser natural y espontáneo o educado y comedido. Nos conviene decir lo primero que se nos antoja o debemos de hablar después de haber pensado. Ah, lo que yo te decía. Primero lo pensamos y después lo hablamos. ¿Sí? Después hablamos lo que vamos a decir. Así que vamos a aprender a autocontrolarnos. Primero pensamos, analizamos, ¿no es cierto?, y luego lo decimos. No podemos actuar así por impulso porque eso nos va a traer malas consecuencias. A veces hacemos las cosas y después nos podemos arrepentir. Entonces, antes de que nos sucedan estas cosas, nosotros nos vamos a hacer un autocontrol. Ya para que nada de estas cosas nos pase. ¿Y para qué? ¿Para qué es todo esto? Para vivir felices, ¿no es cierto?, en armonía. ¿Listo? Bueno, niños, esta ha sido nuestra clase de Ciencias Naturales del día de hoy. Nos volvemos a ver de aquí el día lunes en nuestra siguiente clase. Cuídate mucho, ¿sí? Dios te bendiga. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!